El reggaetón Vale, esta noche ella quiere pelear Atíbame, azótame La negra esta noche yo quiero pelear Atíbala, azótala Vale, esta noche ella quiere pelear Atíbame, azótame Esta noche yo quiero pelear Azótala Ella es una fiera Me brilla la piel como una pantera Sabería que no es Una cualquiera con este turn-up Tiene su cadera, eso es natural Movimiento sensual Esa señorita sí que salva mortal Que la discopita con su ropa normal Le enseña a su baile Termina metas ya, bala del cuello Es un perfecto diseño Cuando baila con su dueño Oye, a ver, vamos Ella pertenece a mi reino Así, bala, bala Vale, esta noche ella quiere pelear Atíbame, azótame La negra esta noche yo quiero pelear Activando Mucho reggaeton está sonando La nena en el party está boceando Tocando Sabes que voy por el mando Manténese al canto Paso lento y seguro Esa muchachita ya no tiene disimulo Cuando ella vele como un conjuro Yo se le juro Que le da duro, duro Aunque sea una doncega Dale pa' ella Eso se motiva la estrella Como yo le cantale Dejó mi huayadeto Torito Se toma la botella Atíbame, azótame Ok, vamos a ver ¿Quién creerito? Gracias, hermano El torito, el torito El torito, el torito Actívala Actívala Azótala ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Venga, ¿se quiere? Actívala Azótame Dame que esta noche Yo quiero pelear Por lo tuyo Y por lo mío Deje de estar hablando No me hable de niveles El público Tiene la última palabra Los sicarios Warriors DJ Narcos ¡Están! Ya sabes Comenzamos Con el pie derecho Esto es Best Music Así que las 21 producciones Una vez más Tales Buenas noches, mi gente ¿Cómo están? Wow Ahorita regalamos discos A ver Por favor, León Aquí hay una señora que quiere un disco